¡Sueños que al final! ¡Sueños que al final! Tienes que abrazarte en esta noche a los que quieres más Vamos a vivir, este momento es especial Ya no sientas que estás solo nunca más Cuando estamos cerca el tiempo no se va Buenas noches América Buenas noches a todos queridísimos amigos ¡Qué noche Barigloche! ¡Qué noche T.T. señoras y señores! Noche de eliminación, noche de duelo en Bailando por un Sueño ¡Siete parejas en el duelo del día de hoy! ¡Qué duelo impresionante! El jurado va a tener que salvar a cinco Estamos con una expectativa y un nerviosismo impresionante Hoy van a quedar veinticinco parejas en Bailando por un Sueño Hoy van a estar compitiendo aquí Sofía Sámbolo y su soñador Maricelo Dimilis y su soñadora Florencia Gómez Córdoba y soñador Karina Gelinek y soñador Verónica Barano y el soñador Gabriela Boy y su soñador Sabrina Rojas y el soñador Lo que viene hoy cinco van a tener que salvar Y les digo Hoy prepárense para el adagio Hoy tenemos unos lentos de los ochenta y noventa No, 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 impresionante Hoy comienza una noche romántica Increíble No, sí Todos estos temas ya van a ver lo que es impresionante Bueno, señores, señores Hoy tenemos el programa ¿Qué me quiere decir? Corrompe Beline, ¿qué quiere decir? Le quiero decir una cosa Mañana a Boca le pusieron el árbitro, el paraguayo Muy bien A nosotros nos mandaron un mexicano Y nos echó un tipo a los treinta A los que ponen los árbitros El paraguayo Queda tranquilo, gordito Sabes, mañana como todo Vamos todos para allá Mañana Estoy con vos, escuchame una cosa, payasito Mañana Boca Fluminense Aquí por la pantalla de Galán 13 Gran expectativa Todos ya saben con quién Se fue Se fue hoy Chau, 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 muchachos Dijo, ¿verdad? Sí, no sé Se vio un auto que salía de la ciudad deportiva y se fue La pregunta, la pregunta Los pibes Chau, chau Señor No, basta, basta, basta Basta, basta Y se viene Y se viene, te digo, una más y te vas Perfecto Señores, vamos a presentar al jurado que va a tener un laburo esta noche Hasta la señora Laura Uffala ha venido a ver el programa hoy Hoy es un programa caliente, increíble Ha venido hasta Laura hoy, así que estamos custodiados por expertos hoy Vamos a presentar al honorable jurado de bailando por un sueño Hoy, foto secreto Fuerte el aplauso para la señora Carmen Barbieri Señores Fuerte el aplauso para el señor Jorge Lofausi Buena Lofausi, allá Mira Diosa Impresionante color parecido y las divas, eh Para la señora Moria Casas Hola Me quiero invitar a comer Hola Parecid el jurado del señor Gerardo Sofave El número uno A ver, quiere decir algo, qué pasa Sí, qué pasa, sí Los pibes se quedan Está gracioso Perdóneme ¿Cómo le dicen a San Lorenzo? Barreda Barreda ¿Por qué? ¿Por qué? Del penal a la casa Estuvo bien Sofave y Chilarri tienen amonestaciones también ¿Y el chino, no? Perfecto, muy bien Señor Estuvo bien el chiste Bueno, vamos a comenzar Atención Es el gran duelo de esta noche Siete parejas en el duelo Vamos a ver Cuáles serán las dos parejas que hoy van al teléfono Cinco van a ser salvadas por el jurado Presentamos la primera pareja Diosa, rubia, espectacular, Argentina Va a la sentencia Ensoñadores de Tandil Sus sueños colaborar con la ampliación de la granja adecuativa de los pibes Señoras y señores Presentamos la primera pareja en este duelo De Tandil La señorita Sofía Sámolo Y el señor Lucas Heredia Hola Shopey, hola Lucas Bravo Bienvenida Bienvenidos ¿Cómo andan? ¿Cómo están para este duelo? Hay un montón de gente aglentando a Sofía y a Lucas Mirá Todos los carteles en la tribuna Mucha hinchada para ver si pueden zafar hoy Está toda la tribuna Está toda la familia, te digo Mi mamá, mi hermana, mis sobrinos Mis amigas de toda la vida ¡Qué emoción! Vamos, vamos a tener fe Ya estuviste en el duelo, ¿no? No, la primera es que estamos sentenciados Así que estamos muy nerviosos Pero vamos a hacer lo mejor posible Para que se pueda cumplir el sueño de Lucas Que por eso estamos acá Así que Vamos con todo Vamos con todo Sin chiste, vamos Vamos, señores Ubicados entonces Primera pareja Sofía Sámolo Lucas Heredia Si querés que ellos se queden en el certamen Matas un mensaje de texto con la palabra Baila Sofía Al 13.013 Vamos a presentar la segunda pareja Que llega a este duelo Dicen que es uno de los más madera del certamen Pero yo le tengo fe Es mi amigo, señores Gran actor Gran comediante La soñadora de Santiago de Chile Su sueño es crear en la institución Vivo Positivo Que atienda personas con HIV en Chile Un centro de orientación, información Y su sueño en Argentina Es ayudar a Darío Bedoya Que necesita una rehabilitación neuromotora Señoras y señores Presentamos la segunda pareja de esta noche De Santiago de Chile La soñadora Cristel Koopman Y el señor Marcelo Tevele ¡Está listo! ¡Está listo! ¡Vamos! ¡Esteño! ¡Maestro! ¡Julio Boca! ¡Vamos Pinocho! ¡Bienvenido! Me encanta porque se lo toma en joda Ya le gritan Julio Boca Sin embargo está bien Vamos en el duelo hoy Vamos Está la hinchada de Chicago Ahí apoyando Vamos todavía Ahí está toda la hinchada de Chicago Con Debelli Los muchachos ¿Por qué con Debelli la hinchada de Chicago? Que es un equipo que tiene aguantes Chicago ¿Por qué no agarraron a Debelli Que es un tronco? ¡No! ¡No! ¡Lo está matando! No Son de madera Lo bancamos Le hacen el aguante a Debelli Dicen los muchachos Desde la primera gala Hay una foto mía ahí bailando disco No sé si la cámara toma Este Donde también fuimos sentenciados A poner el pecho a la bala Marcelo Vamos ¿Lo mataron o morir? Vamos Vamos todavía Segunda pareja entonces Que se prepara para este gran duelo ¡Qué momento el duelo! ¡Por Dios! Vamos a presentar La tercera pareja Que mira el duelo Diosa Modelo De la agencia de mi amigo Pancho Dotto Que hoy lo quería tener acá ¡Qué guacho! Que no ven siempre esos comentarios Que me dice Pancho Que me caen tan bien ¡Sí! ¡Pancho! ¡Pancho! Le mando un beso a Pancho Y los soñadores de Córdoba Su sueño es ayudar a Tomás de 4 años Para que le realicen un implante coclear Y va a bailar con este momonazo Morocho de la agencia del amigo Pancho Dotto Presentamos la tercera pareja Que llega a este duelo De Córdoba El señor Daniel Díaz Y la señorita Florencia Gómez Córdoba ¡Hola Flores! ¡Vamos Flores! ¡Hola Flores! ¡Hola Flores! ¡Hola Flores! ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Bien, un poco nerviosa Buenas noches al jurado Buenas noches a todos Gracias por todos los que vieron Ah, ya de las bromas Todo es un momento de nerviosismo Sinceramente Sí, estoy un poco nerviosa La verdad que sí ¿Pero ya has estado acá o no? Sí, una vez Pero este estoy más nerviosa que la otra No sé ¿No va a venir Pancho? Me llamó todo el día Dijo que venía Pero se siente mal Está con algunos problemas Bueno, está bien Otro día entonces Panchito Porque no soy la preferida No, no es Como decían Que la preferida es Dolores Barreiro No No, somos todas preferidas Perfecto, muy bien Bueno Señores ubicados entonces Les digo Si querés que Marcelo de Vélez Y si querés que el Kutman Sigan en Bailando por un Sueño Mantás Baila Marce al 3013 Si querés que Florencia Gómez Cordo de Vida en el día Sigan en el certamen Mantás Baila Flor al 3013 Vamos a presentar La cuarta pareja de esta noche Modelo del amigo Leandro Ruth de su agencia Diosa Ayer hicimos la técnica del globo Para reventar los globitos Mandó que las geishas Eran de China Pero bueno Pasan estas cosas Y dijo que tenía un espasmo Pero bueno Está bien dicho espasmo Uno porque no pronuncia las S's Pero la verdad es Está bien Está bien Y cuando algo está bien Está Señores Vamos a presentar a esta diosa Que viene con el soñador Que es de Buenos Aires Tiene 32 años Reemplaza a Lucas González Que está lesionado aquí El soñador titular de esta diosa Sus sueños Construir un salón Para el centro de abuelos Discapacitados y carenciados Del barrio Los Manzanos de Berazategui Presentamos la cuarta Para el careste de abuelo De Buenos Aires El señor Pierre Frische Y la señorita Karina ¡Helena! ¡Hola, Kari! ¡Hola, Pierre! ¡Bravo! ¡Buenas, buenas! ¡La china! ¡La japonesa! ¡Bienvenida! ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? El país me habló del espasmo ¿En serio? Pero bien, bien Se me mejoró el espasmo Pero está bien Sí, estoy mejor Estoy mejor con masajitos Calor Gracias al doctor Buda Estoy mucho mejor Y bueno Hoy no No pudimos ensayar los trucos Porque me dijo que no ensayemos No haga truco ¿Pero estás bien para este duelo? Tenía que estar, Marcelo Tenía que estar sí o sí Porque para mí es importante Si ellos pueden estar acá ¿Cómo no voy a poder estar yo? Muy bien, perfecto Bueno, ¿y cómo estamos? ¿Estamos nerviosos o no? Sí, un poco nerviosos Bueno, no me puedo acostumbrar No me puedo acostumbrar Ya has estado Vos ya sos especialista Cinco veces, Marcelo Cinco veces sentenciada En cuanto llevamos ocho semanas Impresionante Cuatro, cinco veces Un montón, Marcelo Bueno, vamos Vamos con todo Vamos Señores, ubicados entonces Karina Gelinec Pierre Fritsche Si querés que ellos Siga para el auto por el sueño Mandás la palabra Va a ir la cara y el 13-0-13 Vamos a presentar la quinta pareja Se está recuperada Volvió esta semana Y a la sentencia fue derecho Diosa morocha Ella dijo baile muy bien Pero el jurado no la vio Sigue El soñador de San Jorge de Santa Fe Tiene 19 años Su sueño es ayudar a su madre Que padece una esquizofrenia aguda Y esa diosa de esa conductora espectacular Presentamos la quinta pareja En este duelo De Santa Fe El señor Jorge Tajomiski Y la señora Verónica Barano ¡Bravo! ¿Qué le dice? ¿Cómo anda? Muy bien, muy feliz, contenta ¿Está contenta, en serio? Obvio No, no, porque para ahí el duelo Porque yo te vi tan contenta ayer Yo baile bien Y te pegaron un cachetazo de revés No No, lo que pasa es que No me vieron bailar en diciembre a mí Ah, o sea, hay una mejoría de diciembre hasta acá Es un abismo Era así Iban todas paradas ¿No estás nerviosa? ¿No estuviste anoche? Toda la noche Uy, tengo que ir al duelo Qué macana No, la verdad Es como Cuando uno ensaya mucho Y lo tenés de memoria bien Lo disfrutás Y yo lo estoy disfrutando Además, atrás Era como si fuésemos un equipo de fútbol Todos haciendo así Muy divertido Está bueno Vamos todavía entonces Bueno, señores Ubicados Quinta pareja en este duelo Si querés Que Mirón y que Jorge Tachomisky Sigan bailando por un sueño Mandás la palabra Baila Bairbol 13-0-13 Vamos a presentar La sexta pareja de esta noche A ver Diosa del Paraguay Viene siempre con muchísima gente Que la alienta La burga ahí De todos los muchachos Mirá el centro de los rejos Ahí de Apebe Me encanta La onda que tiene toda La burga es impresionante El Soñadores de Córdoba Tiene 19 años Y su sueño es ayudar A conseguir una casa propia Para la Fundación Apebi Vamos a presentar La sexta pareja de esta noche Que se viene al duelo De Córdoba El señor Juan José Ávila Y la señora Gabriela ¡Boo! ¡Hola Gabi! ¡Hola Gabo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Hola Gabi! ¿Cómo andan? Bienvenida Mirá todo el aliento De la burga Te tiene que dar una fuerza Esta gente Por Dios Allá aguante Gabi Vos La barra de Cuca Gracias Gracias Estoy re emocionada Hoy es el día Que más feliz estoy ¿En serio? Rarísimo Estoy muy contenta Porque siento El apoyo de toda la gente Estoy muy emocionada Que la Fundación A pesar de todo Nos sigue haciendo El aguante Como el primer día Y todo es por ustedes Y para ustedes Así que ¿Cómo estás de la lesión? Y bueno Estoy acá Me duele Pero Pero La verdad es que Yo me siento capaz De seguir haciéndolo Así que No vas a pedir reemplazo Por ahora Vamos Tercala chica No esté rota No Vamos Gabi Bueno Bienvenida entonces La señora Gabriela Bo Y el señor Juan José Ávila Si querés que ellos Sigan bailando por un sueño Mandá la palabra Baila Gabi Bo Sí ¿No? Sí Baila Ah, Baila Gabi Perfecto Baila Gabi Al 13.013 Baila Gabi Al 13.013 Presentamos La séptima pareja Debutó ayer En el certamen Sí Total Canaleta Derecho a la sentencia Impresionantes Maric Zavalli Estaba reemplazándola Ayer entre ellas Yo pensé Digo bueno Los nervios Todo eso Pero bueno Le iba a tener Un poco de consideración El jurado No Directamente Derecho a la sentencia Dios Gran actriz Gran modelo Mil soñadores De Mar del Plata Su sueño Es colaborar Con la unidad De terapia intensiva Del hospital Matorno Infantil De Mar del Plata Y ella Un bombonazo Increíble Presentamos La séptima pareja En este duelo De Mar del Plata El señor Juan Pablo Bataglia Y la señorita Sabrina Roja Qué bárbaro Cuando entra Sabrina Es increíble Qué pasa No, no Es que viene Sabrina Y va a decir Por Dios No, pará, pará Perdóname A vos que hiciste esa toma Cuando entra Sabrina Yo estoy hablando Iba a hablar de otra cosa No de lo que vos enfocás Estás amonestado Castor Tarjeta fácil Sos vos No va a quedar nadie Cualquier No terminamos el partido Castor amonestado No, qué terrible Recién arranca Marcelo Recién arranca La primera y lo amonestado Por culpa de los cámaras Después me dicen a mí las cosas Tenés amonestado Dani Hoy Castor Tasofobich amonestado El trompetista Sí Charlie Shee Que dijo boludeces ayer Larry Atacaron todos los amonestados Perfecto Qué terrible esto ¿Cómo estamos? Divino los ojos de Sabrina Eso quería decir ¿Entendés? Así que ahora Hacele un plano de los ojos Gil ¿Cómo estás? Muy bien Ahí poniendo los puntos Poniendo los puntos Perfecto ¿Cómo te sentiste ayer? Bárbara No, pues yo te vi bien Pero fuerte Debutar bailando Y ya en AP Yo le preguntaba a Juanpi ¿Y mañana cómo es? Y después Claro, si nunca estuviste sentenciado Mañana hay que bailar Y esperar que lo salve No sé Yo no sé cómo es mañana Bueno, acá estamos Ensayamos todo el día Todo se va por el materno infantil De Mar del Plath ¿Estás nerviosa? Hoy estoy un poquito nerviosa Ayer estaba relajada Y todavía estoy más nerviosa Pero así con todo Bueno, vamos entonces Ubicados entonces Si querés que Sabrina Y Juan Pablo Bataglia Sigan bailando por un sueño Mandá la palabra Mike Lasabrigal 13-0-13 Señores Siete parejas Y va a comenzar un duelo Que va a ser espectacular Siete parejas En este duelo De cha-cha-cha Siete parejas sentenciadas Y el jurado Va a tener que salvar A cinco parejas Va a tener un laburo Importante Y el jurado Y hoy vamos a arrancar Con el adagio Unos lentos Románticos Hot Porque hay una cosa sensual Tan lindo Bueno, la música que Esto es para vos Para varios de acá No se hagan todos los pendejos Esto lo bailamos Lo bailamos todos ¿Qué lindo es? Christopher Cross Christopher Cross Lo tuvimos en Ritmo de la Noche Cantando Christopher Cross Señores Vamos a presentar el duelo Si vienen las parejas Va a comenzar bailando Sofía Samulo Y Lucas Heredia Señores Es al centro de la pista A las 11 Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Uno Cuatro 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 Ahí va, bravo. Donde el alma se pierde. Bueno, canto. Dime lo que piensas. Me estoy dando cuenta. Ahora sí. Dime eso que estás provocando. No sé muy bien lo que estás pensando. ¿Sabes lo que yo estoy sintiendo? Me vuelvo loco con tu cruel movimiento. ¡Eso! ¡Eso! Acareciarte, seducirte y amarte. ¡MeAfter Me, dale, dame, dame! Quiero sentir name, name, dame. Yo de ti quiero, quiero, quiero. !Vé dela y tu pasión y tu deseo. Dame, dame, dame. Quiero sentir name, dame, dame, dame. Yo de ti quiero, quiero, quiero. Vé dela y tu pasión y tu deseo. ¡Qué amor! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Bueno! Señores, fuerte el aplauso toda la hinchada ahí alentando a Sofía, a Samuel, a Lucas, a Serenia. Primera pareja que bailó en este duelo y hay que bailar en el arranque de un duelo. Si querés que ellos sigan bailando por un sueño mandase un mensaje de texto con la palabra baila Sofía al 13.013 Sofía, Sámolo y Lucas Heredia han bailado. ¿Quedaron bien? ¿Quedaron contentos? Tengo el corazón que se me sale. Te juro que es increíble lo que se siente estar sentenciado y estar en el duelo. Es muy fuerte. Cansado también. Bueno. Ya estuvo Sofía, Sámolo y Lucas Heredia. Vamos a ver cómo les va. A Marcelo de Vélez y a Christel Kutman. Vamos a ver cómo viene Marce y Christel. ¿Qué se juegan? No posibilidades de estar salvados esta noche. Capo. Atención. Se viene Marcelo de Vélez. Se viene Christel Kutman. Se viene el cha-cha-cha paraísos. Música, maestro. Vamos. Dale, Marce, con todo. ¡Bueno! ¡Buenos! Bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento está? ¡Bueno! Yo creo que es consecuencia... ¡Eso! ...de lo que moda está el bodeguero. ¡Esa! ¡Esa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esa! ¡Opa! ¡Vamos, señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Esa! ¡Esa! ¡Ese consecuencia de lo que moda está El orejero bailando a y en la bodega se baila así Entre frijolesоровé y papayaje El nuevo ritmo del cha-cha-cha ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bueno! Señores, para el siglo de Belis ¡Kristel Kovman! ¡Pasaron el duelo! Si querés que ellos siguen bailando por un sueño mandas la palabra para aclamar hacia el 13-0-13 ¿Conformes con el nivel hoy? Sí, por supuesto Aguante Chicago, vamos Vamos todavía Ahí vamos con todos los muchachos de Chicago que le han venido a hacer el aguante Señores, vamos a presentar la tercera pareja La señorita Florencia Gómez Córdoba El señor Daniel Díaz Se vienen aquí con el cha-cha-cha Vamos a ver cómo les va A Florencia y a Daniel Se viene el cha-cha-cha paraísos en este duelo ¡Música maestero! ¡Vamos! ¡Dani Flor! ¡Vamos! Yo te vi Cuanto querías Fui tu cómplice En las noches frías Probe el sabor al que tienen tus sueños ¡Bueno! De más grande al más pequeño Y ahora tú Me lo pagas así ¡Ahí está! Cuando me dices que conmigo Es imposible vivir ¡Buenos! 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 ¡Bravo! ¡Florencia! ¡No me escurro! ¡Buenos! ¡Máilerlo aquí! Con el señor Daniel Díaz Si querés que ellos Sigan bailando por un sueño ¿Se le escapó algo a Florencia o no? ¡No! Si querés que ellos Sigan bailando por un sueño Matan la palabra Mike Laflor El 13-0-13 ¿Cómo se sintieron? ¿Bien? Muchos nervios, pero bien, bien Muy contentas con el otro Muy bien, señores, todos nerviosos hoy Vamos a ver la cuarta pareja Se viene la señorita Karina Kelinek Se viene el señor Pierre Frische Una habitué de estos duelos Karina Kelinek y Pierre Frische Hoy reemplazando a Lucas González Que está lesionado Se viene la cuarta pareja Para este duelo de cha-cha-cha Música maífero ¡Vamos! ¡Arriba Karina! ¡Qué lindo tema este! ¡Qué es! ¡Qué linda! ¡Excelente! ¡Qué bueno! Si supiera contar Todo lo que sentí No quedó un lugar Que no anduviera en ti ¡Eh! ¡Besos! 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 Sigan bailando por un sueño Mandás ¡Baila Kariel 13-0-13 ¿Cómo se sintió Karina? ¿Bien? Estaba nerviosa antes ¿Mejoró? Sí Es muy fuerte Marce Me sentí muy nerviosa Pero bueno Ya pasó Ya pasó Además un temazo de Ana Belén de Roche Para mí es el tema más lindo Que le he escuchado cantar a Ana Belén Bueno Señoras y señores Se viene Verónica Varano Jorge Tajo Minsky Verónica está feliz Vamos a ver cómo le va Va a arrancar Verónica Varano Y Jorge Tajo Minsky Vamos a ver qué dice el jurado de ellos también Se viene Vero Se viene Jorge Para el cha-cha-cha Quinta pareja que viene en este duelo Música Maestro ¡Vamos! ¡Dale Vero! ¡Vamos Jorge! ¡Muy va! Mi piel de seda me cubre como el aire ¡Eso! Mírame que te estoy deseando Bésame como suspirando Quiero acariciar todo tu ser ¡Mírame! ¡Oh! 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 Mírame que te estoy deseando ¡Hasta el amanecer! ¡Muévelo! 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 ¡Hasta el amanecer! ¡Entrégame tu calor! ¡Muéve tus caderas! ¡Muévelo! ¡Muévelo! Eche la cerilla en la barraga para que suene Lléname de pasión Eso mismo es Muévelo, muévelo Entrégame tu calor Quédame con tu fuego Muévelo, muévelo Entrégame tu calor Lléname de pasión Si no me muero de amor Ahí va Cuidado Ahí bailaron Jorge, Tajo, Vicky, Verónica, Barano Si querés que ellos Sigan bailando por un sueño Mándala, pará, pará Baila, vero, ahí el final Justito, eh Casi una tragedia Mándalas, Baila, vero Si querés que ellos sigan bailando por un sueño Mandás baila, vero, al 13-0-13 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Corjito? Tropezón Tropezón Yo quedé re inteligente Me quedé re inteligente Quedó ahí boleando, vero Bueno, señores Si viene la sexta parica Si viene con todo el apoyo Del amor gay de los rengos Si viene Gaby Boy, Juan José Ávila Y la sexta parica que va a bailar en este duelo Nos acercamos ya a las 11 y la noche Se viene la sexta parica Se viene Gaby Boy, Juan José Ávila Atención Arranca el Cha 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 Paraíso Música maístero Vamos ¡Vamos, Gaby! Tengo una muñeca que baila Cha 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 Marca un pasito y baila Cha 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 Una muñequita que canta Cha 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 Abre su boquita y dice Cha 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 Muñecas que por su hermosura Dedican la vida a bailar Luciendo su bella figura Y no hay corazón para nada Eso Eso Ahí va Eso Bueno Una muñeca que baila Cha 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 Marca unos pasitos y baila Cha 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 Una muñequita que canta Cha 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 Abre su boquita y dice Cha 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 Muñecas que por su hermosura Dedican la vida a bailar Ahí va Ahí va, eh Luciendo su bella figura Y no hay corazón para nada Cha 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 Eso Ay, muñeca que baila Cha 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 Marca unos pasitos y baila Cha 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 ¡Esa! Señores Gabriela Juan José Gavila Bailaron ahí Cha 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 Si querés que ellos Sigan bailando por un sueño Mandás Baila Gavila 13-0-13 ¿Mejor que ayer o igual que ayer? ¿Cómo se sintieron? Mejor, para mí muchísimo mejor Estoy feliz Estoy feliz Muchísimas gracias por todo su apoyo A la gente de Apevi Estoy tan emocionada, Marcelo Vamos A mí todavía Bueno Señores Nos queda una pareja Vamos a la pausa Y después de la pausa Va a estar bailando aquí Sabrina Rojas En el duelo y Juan Pablo Bataglia Y después ya con las 7 parejas presentadas Empieza a estar a bajar con todo nuestro jurado Vamos a la pausa Ya volvemos ¡Andale! Y seguimos con más Ya más que estamos cerca ¡Ahí va! Señores Sigue el duelo Impresionante duelo En este bailando por un sueño Ya pasaron 6 parejas en este duelo Ya sabés cómo tenés que votar Para votar a tu pareja favorita en esta sentencia Podés llamar al Térico 13-0-13 Y si no ya sabés Para Sofía Samuel y su soñador Baila Sofía al 13-0-13 Para Marcelo de Vélez y Christel Kutman Baila Marce al 13-0-13 Para Florencia Gómez Córdoba y Daniel Díaz Baila Flor al 13-0-13 Para Karina Gelinek y Pierre Frische Baila Cari al 13-0-13 Para Vero Barano y Jorge Tachomisky Baila Vero al 13-0-13 Y para Gaby Boy y Juan José Ávila Baila Gaby al 13-0-13 La última pareja que va a bailar el cha-cha-cha Con mucha gente aquí alentándola Ella ha venido su novio y todos los amigos Va a bailar Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia Es el último cha-cha-cha Y después el jurado comienza a trabajar Con todo va a trabajar el jurado Se viene Sabrina Rojas Se viene Juan Pablo Bataglia Es el último cha-cha-cha de este duelo Música Maestro ¡Vamos! ¡Vamos Sabrina! ¡Vamos Sabrina! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Oh, excelente! ¡Hey! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Arriba! ¡Ahí está! ¡Opa! ¡Cómo duele, cómo duele el corazón! ¡Eso! ¡Cuándo uno es bien entregado! ¡Eso! ¡Pero no olvides de ver que algún día dirás! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Ay, ay, ay! ¡Corazón espinado! ¡Me duele el mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Cómo me duele el amor! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué final, por Dios! Contra la levante y la tira así, digo, se la estampó de cabeza contra el sope. Señores, vamos todavía. ¡Qué impresionante! Si se escapó algo, más allá de que esté el novio ahí, yo estoy presto para socorrer cualquier tipo de situaciones. Si querés que Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia sigan bailando por un sueño, tenés que mandar la palabra a Baila Sabri al 3013. ¿Bien? Bien, pero ayer me sentí bien y no fue bien, así que... Bueno, bueno, ahora hay que esperar lo que diga el jurado, esperemos. Sí, esperemos, esperemos. Vamos, y si no, todavía queda una instancia que es el público. Señores, por favor, las parejas en el centro del escenario. Acá están las siete parejas sentenciadas. Hoy vamos a tener una nueva eliminación en este certamen del que habla el país, del que habla América. Y van a quedar las mejores 25 parejas que ha elegido la gente. Señoras y señores, comienza a trabajar el jurado. Acá están todas las parejas. Todos los coaches ahí unidos, nerviosos, van a ver quién va a seguir, quién no va a seguir. El jurado está trabajando. Señores, la primera salvación, la primera pareja salvada del certamen la presenta, me decía, Marto, ya estás y que estuvo ahí laburando, Direct TV Plus. No te pasa que te resulte imposible seguir todos los capítulos de tu serie preferida. Ahora, con Direct TV Plus, esto dejó de ser un problema, sí. Porque podés programar para grabar todos los capítulos de tu serie, aunque cambie de día o horario, y armar tu propia biblioteca con la temporada completa. Además, pausa en vivo, rebobina en vivo, solo con Direct TV Plus. ¿Alguna vez pensaste que podías tener el control de la programación? Toma, con Direct TV Plus, lo que querés ver, cuando lo querés ver, es una realidad. Llama ahora al 0800 10333 2222. Señoras y señores, atención. Se viene la primera pareja que va a salvar el jurado. Y hoy no te podés perder lo que viene, que es el adagio. No, el adagio, no sabés lo que es, la música toda espectacular, unos bailes, no, increíble. Todos, todos temas lentos, increíbles. Después les voy a explicar lo que es el adagio que ya estuve estudiando. Bueno, señores, primera pareja salvada. Vamos a ver cuál es la primera pareja salvada y aparentemente creo que ya tenemos una definición. Vamos a ver. Primera pareja, ya está. Yo te aclaro que me siento bajo presión por la tarjeta amarilla. No, por favor, Gerardo. Peor que te saque la roja, sin embargo. No, es verdad. Ahora, mi duda es que ya qué pasa. Una fecha de suspensión. ¡No, no, no! Punta del Este. Bueno, esto es asombroso. Tenemos unanimidad des. Y después va a haber rosca en el jurado. Ya la hubo en la conversación previa. O sea, unanimidad en la primera pareja. No, unanimidad es. Bueno. Hay tres parejas salvadas por unanimidad. Ah, bueno. Las tres primeras parejas están salvadas por voto unánime del jurado. O sea, que ya más o menos tienen lo que... Las tres... Bueno, atención. El problema va a ser con las cuatro que quedan. Bueno. Por lo pronto, igual chequen bien a ver si están todos de acuerdo. Pero la primera pareja salvada, entonces, ya está por... Sí. Perdón. Está llorando mucho la señorita Sabrina Rojas. Reina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Ya la vi que estaba muy emocionada recién. ¿Qué pasa? Sí, sí. Pues la primera vez, claro. Primera gala y ya está sentenciada. ¿Qué pasó? Es muy estresante y mucha emoción. Un debut y una sentencia. Entonces, no alcanzé a recuperarme de ayer, que ya hoy otra vez tenía que estar atenta a todo y, bueno, pero como dice Varano, esto se vive una vez. Hay que disfrutarlo, pero a veces las emociones no se pueden controlar. Nada. Me descargo llorando. Está bien, está bien. Sí, claro. Primera vez, primera vez ya sentenciada, es lo que decía. Y la había notado ella cuando terminó de bailar, así como muy sensibilizada. Pero bueno, vamos a explicar entonces, Gerardo, antes por qué está salvada la primera pareja, que es lo que han visto de la primera pareja salvada y después lo anunciás. Es que en los tres casos de... Pero vamos a hablar de... Sí, ahora te voy a decir la primera, pero quiero decir que se consiguieron unanimidad en cuanto a tres parejas por la mejora que han... Es lo de siempre, lo que han mejorado con respecto a la performance condenatoria. Muy bien. Muy bien, entonces, primera pareja salvada a las 11 y 10 de la noche por unanimidad. Y vamos a ver si después esto sigue, pero siempre viste que alguno cambia en el medio. Señoras y señores, primera pareja salvada por unanimidad en el jurado que se transforma esta pareja que va a ser salvada en una de las 25 parejas finalistas del certamen. Señoras y señores, por votación unánime, nuestro jurado salva a la primera pareja que es... Dentro de las tres unanimidades, por un muy escaso margen, voy a nombrar primero a la pareja de... Sofía Sámolo. ¡Señores y señores, Sofía Sámolo! ¡Sámolo, Sofía! ¡Sámolo, Sofía Sámolo, Lucas Heredia, están salvados! ¡Mirá todo el festejo ahí en la tribuna! ¡Toda la gente que vino a aventarla! ¡Y Sofía Sámolo y Lucas Heredia están salvados! ¡Siguen bailando por un sueño! ¡Por voto unánime del jurado! ¡Felicitaciones! ¡Qué fuerte! Sí, al final me la estoy pasando llorando en el programa. Creí que no la lloró nunca y la verdad que nos la pasamos llorando. Bueno, primero quiero agradecerle al jurado. Que sepan que nos matamos para mejorar en este ritmo que no lo habíamos hecho muy bien la vez pasada y pusimos mucha más energía. Agradecerle a toda mi familia que está acá, que nos está apoyando con Lucas y toda la gente de Tandil que está siempre apoyándonos. Y por supuesto que sepan que nosotros estamos bailando lo mejor posible por los chicos de la granja, los pibes. Nada, no sé, estoy muy emocionada y les deseo lo mejor a todas las parejas porque este es un momento muy difícil y de muchos nervios. Yo de hecho antes de empezar a bailar estaba temblando y sigo temblando de los nervios. Y bueno, no sé, gracias y vamos a seguir por mucho más y por cumplir el sueño de los chicos de la granja de los pibes. ¡Bravo! Felicitaciones, Lucas, para vos. Gracias, gracias a los cuatro, gracias. Muchas gracias. Feliz, muy contento. Gracias, Sofie. Gracias, Lucas. Señores, fuerte el aplauso para ellos. Y la primera pareja salvada de Bailando por un Sueño. Quedan seis parejas. Dos van a ir a la votación telefónica. Queda Marcelo de Ville y se Cristian Kutman. Queda Florencia, Gómez, Córdoba y Daniel Díaz. Queda Karina, Hailey Neck y Pierre Frischi. Vironi Cabararo y Jorge Tajomiski. Gabriel Amó y Juan José Ávila. Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia. La segunda pareja salvada va a ser presentada por Walmart. ¿Vos qué preferís? Que te digan lo que tenés que comprar con ofertas cada día de la semana, comprar lo que querés cuando querés. Seguro que vos, como todos, preferís comprar en Walmart. Es el único que te permite planificar y ahorrar comprando lo que querés cuando querés y a precios bajos todos los días. Walmart. Beneficios más allá de la góndola. Beso grande a toda la gente de Walmart que nos acompaña permanentemente. Walmart va a presentar este momento de muchísimo nerviosismo y de muchísima emoción dentro del programa. El jurado esta noche tenía que salvar a cinco parejas. Se ha salvado a una. La segunda pareja salvada sigue votación unánime entonces. La segunda pareja salvada también por votación unánime y tras una fuerte discusión del jurado para la prioridad en cuanto a quién es la segunda dentro de la unanimidad. Lo que teníamos que entender es que la primera pareja salvada es la que bailó mejor, teóricamente. Sí, dentro de las tres parejas que más se destacaron. Que consiguieron, ya te digo, un voto unánime y la discusión luego de conseguir la unanimidad fue el orden en que dábamos a conocer el veredicto. Perfecto. Muy bien. Señoras y señores. La segunda pareja salvada. Votación unánime del jurado. Segunda pareja salvada en esta noche de duelo. De bailando por un sueño. Ya está Sofía, Samo y Lucas Heredia que siguen en el certamen y que van a bailar en la Daggio esta semana. Se viene la segunda pareja salvada. Ay, lo que son esas caras. Los coach. Todos. Los coach. Todos. Muy nerviosos todos. Señoras y señores, por votación unánime del jurado, la segunda pareja salvada es... También por unanimidad, la segunda pareja salvada es la de Florencia Gómez Córdoba. ¡Señoras y señores! ¡Fluencia Gómez Córdoba! ¡Fluencia Gómez Córdoba! ¡Fluencia Gómez Córdoba! ¡Daniel Díaz! ¡Están salvados! También mundo unánime del jurado. Florencia Gómez Córdoba, Daniel Díaz. ¡Siguen bailando por un sueño! ¡Felicidad de Gustavo Bertol, el coach! ¡Felicitaciones, Becan! ¡Emoción de Daniel y Florencia! ¡Felicitaciones a los dos! ¡Me encanta verlos emocionados! Sí, otra vez gracias. Gracias a este programa, al jurado. Gracias por esta oportunidad. Gracias a Gustavo, a Dani. Gracias a... No sé, a todos ellos que quiero que todos los hablen. Que estén acá mañana. Tomás, esto es por vos. No sé qué decir. La verdad, estoy feliz de seguir acá. No me quiero ir. No me quiero ir más. ¡Aguante! No sé. Me vas a llorar a mí. Entonces... ¡Flor! ¡Felicitaciones! ¡Muchas gracias, Pancho! Eso, gracias, Dani. ¡Felicitaciones! Primero, agradecer al jurado. Y segundo, agradecer a Gustavo por mejorar día a día la pareja que va creciendo cada vez más por un sueño que realmente lo tengo muy al hombro que es por un niño de cuatro años que simplemente quiero ir. Nada más. ¡Felicitaciones, eh! ¡Felicitaciones! A los doce señores, fuerte el aplauso para ellos. Segunda pareja salvada. Y paguando por un sueño. ¡Bravo! Florencia, Gómez, Córdoba, Daniel Díaz. ¡Noche de emociones! ¡Noche de lágrimas! Florencia, Gómez, Córdoba, Daniel Díaz. ¡Están salvados! Junto a Sofía, Samuel y Lucas Heredia. Se viene la tercera pareja salvada por el jurado. Creo que sigue la votación unánime. Hasta acá quedan cinco parejas que esperan el veredicto del jurado. Todavía quedan ahí Marcelo de Vélez y Christel Kutman, Karina Gelinek y Pierre Frische, Verónica Barano y Jorge Tajomiski, Gabriela Boa y Juan José Ávila y Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia. Los nervios que crecen. Tercera pareja salvada por unanimidad. Es presentada la tercera pareja que se salva esta noche por Gillette Match 3 Turbo. Es buenísima la promoción de Gillette Match 3 Turbo. Vos podés ser el mejor hoy participando en la promoción junto a los campeones de Gillette. Lionel Messi, Roger Federer, Tiger Woods y Thierry Henry. ¿Cómo tenés que hacer? Comprá el Gillette Match 3 Turbo. Envía la palabra a Europa más el código del sticker al 55511 o registrate en GilletteChampions.com.ar y podés ganar un viaje a Europa para dos personas para ver jugar a Messi y Thierry Henry en el Barcelona y a Roger Federer en el Abierto de París. ¿Cómo tenés que hacer? Comprar tu Gillette Match 3 Turbo y podés ser el ganador junto a los campeones de Gillette. Señoras y señores, Gillette Match 3 Turbo presenta la tercera pareja salvada. También votación unánime. Acá lo vimos seguro al jurado, ¿no? En esta tercera pareja también. En esta tercera también. Muy bien. Y además destacando el jurado el notable avance entre la performance condenatoria y la de hoy. Muy bien. Señores, ha habido un gran avance de la vez que bailaron aquí en el certamen el cha-cha-cha y lo que lo hicieron hoy. Así que, la tercera pareja salvada por unanimidad en este bailando por un sueño. Quedan cinco parejas. Hay dos que van a ir a la votación telefónica. Tercera pareja salvada votación unánime. Todas las coach agarrándose la mano, todo es un momento difícil para todos, ¿eh? Tercera pareja salvada por unanimidad. en este certamen es la pareja de... ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento! Es la pareja de... Sabrina Rojas y... ¡Ay, señoras y señores! ¡Sí! ¡Sabrina Rojas! ¡Festejan allá! ¡Todos! ¡Novio, todos, amigos! ¡Sabrina Rojas! ¡Está salvada! ¡Y explotó el estudio aquí, eh! Había conmovido a todos Sabrina con sus lágrimas. Primera vez que bailaba y se haigua la sentencia. Sabrina Rojas está salvada por el jurado. ¡Bravo! ¡Bravo, Sabrina! ¡Bravo, Pablo! ¡Felicitación! ¡Por Dios! ¡Qué lindo momento! ¡Qué emoción! ¡Merecido! ¡Ay, gracias! Porque... Chaste lo que dijo además también. Sí, gracias. Perdón, perdón, Marcelo. Perdón. Quiero decir que cuando el señor Sofobi y el presidente del jurado dijo la notable evolución Sabrina trabajó conmigo un año y yo nunca noté una evolución en Sabrina. Era como una especie de Develis femenino. Y me... ¿Sí? Sí, te juro. ¿En un año? ¿Pero en un año no mejoró? Nada. Nada. La belleza de ella era impresionante. Pero digo, Sabrina, nunca mejoró nada. Y no puedo creer, quiero decir, desde mi lugar me sentí emocionada yo a nivel lágrimas de lo que hiciste de lo que hiciste de lo que hiciste de anoche a ahora. No puedo creer, sos una bailarina profesional. Te quiero felicitar desde mi lugar. Te felicito. Gracias. Me sirve mucho que me digas esto porque yo necesito agrandarme. Me hace bien. Gracias. ¿Sentiste la mejoría de ayer? Sí, yo no sé, terminé más cansada. Dije, bueno, si estoy tan cansada es porque lo hice con más energía. Pero, nada, es una energía muy fuerte lo que se vive acá es impresionante. Así que, bueno, vamos a seguir peleando y avanzando por este sueño y por Juan Pib. Espero no llegar con la sentencia muy pronto. Felicitaciones, Juan Pablo, también. Muchas gracias. Es un esfuerzo, como vos dijiste, es complicado también, no sé, venir con ella que viene de una lesión completamente parada también que eso es por ahí algo que se estaba comentando de que, no, ella no estuvo ensayando antes ni nada. Ella arrancó completamente de cero y, bueno, hace mucho esfuerzo y pone muchas ganas y, bueno, es difícil por ahí quitar otras imágenes que teníamos de antes pero, bueno, ahora somos una pareja nueva y vamos a ir para adelante por el sueño full. Y Barceló que me tiene una paciencia increíble, Alicia. El novio, el novio ahí lo vimos festejar con todo, ¿eh? Estaba más nervioso que yo el novio. Estaba nervioso, gracias. Felicitaciones, Sabri. Felicitaciones, eh, señores, bien fuerte el aplauso para ellos. Están salvados. Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia. Tres parejas ya están salvadas. Sofía, Samuel y Lucas Heredia. Florencia Gómez Córdoba y Daniel Díaz. Sabrina Rojas y Juan Pablo Bataglia. Quedan cuatro parejas. Marcelo de Vélez, Cristel Kutman. Karina Gelinek, Pierre Fritsche. Verónica Barano, Jorge Tajomiski. Gabriela Bo, Juan José Ávila. Aumenta el nerviosismo, la presión, la expectativa en este estudio y el jurado acá ya no está tan de acuerdo. Ya no va a ser unánime lo que viene. Me parece que hay discrepancias en el jurado. Así que la próxima Pareja Salvada va a ser presentada por Farmatón. ¿Sabes cuál es el compañero que te sigue el ritmo en el trabajo, en el estudio y en el deporte? Farmatón. Es tu mejor compañero porque te aporta vitaminas, minerales y zinc, zinc, 115, que te ayudan a mejorar tu rendimiento físico y mental. Tomando Farmatón diariamente llegas siempre, recuperas la vitalidad y está bueno. ¿Sabes por qué? Porque se siente. Acordate de Farmatón acá y también en Uruguay. Farmatón es el proveedor oficial de la energía de Showmatch. Señores, Farmatón va a presentar la próxima Pareja Salvada del certamen. Todos muy atentos esta noche. Sigue la discusión. ¿Se puede saber que están hablando porque estoy ahí? Perdón. Quiero ser mosquito. De todo, de todo. Estamos ahí mucha... Está difícil, de verdad estaba difícil. No, no, no. Estamos peleando. Creo que ya tenemos un voto decidido, déjamelo confirmar. Perfecto, muy bien. Un voto dividido, quiero decir. Señores, la hinchada ya de Gabriela, vos los muchachos de la Murga alentando ahí. Los muchachos de Chicago allá alentando también a De Vélez. hoy Fravega nos presenta una promoción increíble para el Día del Padre. Un día de junio, ya se viene el Día del Padre. Un día de junio todas las compras serán de regalo. ¡Oh, buenísimo! Es muy fácil. Se elegirá un día del mes por sorteo y a todos los que compraron en Big Fravega o Fravega Express el día elegido ese día, Fravega les va a regalar, les vamos a regalar porque yo participo ahí en las decisiones Fravega. Fravega les va a regalar el monto de su factura en una orden de compra. Por ejemplo, si yo también me compro un LSD de 42 pulgadas y el día de mi compra sale elegido, Fravega me regala el valor de mi compra para llame lo que quiera. ¡Impresionante! Son los monstruos, Fravega. Qué grande Fravega, por Dios. Increíble, Fravega. Desde 1910. Junto a vos, Fravega, primero siempre. Señores, atención. Vamos a ver que dan cuatro parejas y dos va a salvar el jurado. Dos van a ir a la votación telefónica y decide la gente a ver qué pareja se va. Hoy una pareja deja el certamen. No, martes un día de alegría para unos y de tristeza para otros. Vamos a ver qué dice Gerardo, cómo viene la decisión. Gerardo expresa la votación del jurado. Sí, 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 la votación del jurado que en este caso es dividida. Dividida, ya está entonces. Ya tenemos... ¿2-1-1? ¿3-1, cómo es? Preferimos no dar más cifras. Se aclara que es votación dividida. Votación dividida. Se aclarar las especulaciones de los jurados de jurado. Perfecto. Bueno. Señores, por votación dividida, se viene la cuarta pareja salvada en esta noche que se va a meter entre los 25 mejores de este certamen. por decisión dividida, la cuarta pareja salvada esta noche por el honorable jurado de Bailando por un sueño es... Ay, 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 ay. La cuarta pareja salvada es la de... Mirá cómo están los coach. Ay, Dios. Ay, qué momento terrible. La cuarta pareja salvada es la de Karina Gelinek y Pino. ¡Karina Gelinek! ¡Sí! ¡Bien! ¡Karina Gelinek! ¡Salvada con Pierre Frise! ¡Vamos, Karin! ¡Karina Gelinek! ¡Está salvada por el jurado! ¡Saluda Marisa la coach! ¡Y no lo podía creer, Marisa! ¡Felicitaciones! ¡Otra vez salvada! No quiero llorar más porque voy a hacer una llorona si no voy a tratar de no llorar. Quiero agradecer al jurado otra vez y, bueno, voy a tratar de mejorar en cada gala al señor Sofovich. Quiero agradecer y a todo el jurado. Gracias de verdad y, bueno, vamos a tratar de mejorar. Gracias. Gracias. Gracias, Pierre, también, ¿eh? No, gracias al jurado y estamos haciendo todo lo posible por Lucas para que se recupere y... ¿Cómo está Lucas? ¿Para cuánto tiene? Mañana le dan el resultado a la resonancia. Mañana le dan el resultado a la resonancia. todo más que bien. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. Gracias, Cari. Gracias, Pierre. Señores, bien fuerte el aplauso para Carina, Gelinek y Pierre Friche. Están salvados. y ahora y ahora y ahora ¿qué pasa? ¿Qué momento, eh? Señores, ¿cómo viene esto? Marcelo de Vélez y Cristel y Cristel y Cristel están las hijas de Marcelo de Vélez en el piso. Verónica Barano, Jorge Tajo Miski. Gabriela Bo, Juan José Ávila. Son las tres parejas que quedan. Dos van a ir al teléfono. El jurado todavía no ha decidido y esta última decisión en este duelo terrible de siete parejas va a ser presentada por Jugos Clyde. Me encantó que los de Clyde le pusieran sabores a los días de la semana. Está buenísimo. Hoy tomé mi Clyde Pomelo o sea que hoy es martes. Claro que sí. Clyde te propone que tu semana sea distinta. Proba lo diferente que puede ser tu día. Por ejemplo, el lunes un Clyde Naranja. Ahí va. Martes ¿Qué? Clyde Pomelo Rosado. Te encantó. Miércoles Sí. Eh... Fluminense No. Perdón, Manzana Verde. ¿Por qué? Jueves Sí. Pira. Viernes Manzana Deliciosa. Entra en Clyde.com.ar Y descubrí muchísimos premios y beneficios semanales para vos. La vida es más entretenida. Ahí mirá están las chicas de Clyde. Si a cada día le encontramos un sabor diferente. Clyde. Verdaderos sabor sin azúcar. Clyde. Señores. Todo es seguido por muchísima atención aquí en el estudio. Aparentemente ¿Estamos ya? Tiene la... Ah, bueno. ¿Tienen la decisión? Ay, Dios. Vamos a ver antes de la decisión ya después los otros dos. Por Dios. Esta es la última edición del jurado esta noche porque después ya decide la gente. ¿Cómo vienen quienes están acá en un momento muy complicado de la noche? ¿Cómo estamos? Muy nervioso. Muy nervioso. Así que bueno, eh... queriendo pasar este momento que sea lo que el jurado y después lo que la gente quiera. Así que bueno, más que agradecido además Marce de haber estado con vos. No me quiero despedir de antemano pero bueno, este... Y con la sorpresa que han llegado Floppy y Abril que me mató. Este... Y si estaba nervioso me puse dos veces más nervioso y feliz de que estén acá. Así que bueno, las amo. vean lo que dicen tus hijas Papu dice podrán criticar como bailás pero nadie puede dudar que sos el mejor papá del mundo. ¿Qué lees? Dice te amo mucha fuerza para vos y Cristel ahí están las hijas. ¿Cómo estás Cristel vos? Ahí estamos. Bueno, vamos. ¿Qué momento va a ser este? ¿Vero? ¿Cómo venimos? Nerviosa. Aparte mi chiquito está así muy nervioso también. ¿Chiquito? No, no puedo hablar. ¿Y Gaby con toda la murga ahí que te está alentando toda la gente que ha venido hoy? Yo estoy muy emocionada Marce pero la verdad es que estoy muy triste porque creo que los seis nos merecemos estar acá nuestros tres sueños son súper importantes y los seis estamos más o menos en la misma situación siempre sentenciados y me consta porque comparto con mis compañeros que estamos haciendo un sacrificio tan grande así que el que se salve se lo tiene súper merecido y el que se vaya me da muchísima tristeza sinceramente así que no me gustaría decir nada a favor nuestro porque creo que todos nos merecemos estar acá. ¡Vamos! ¡Bravo! ¿Cómo estamos? Nada, estoy un poco emocionado pero bueno, vamos a ver si podemos sacar adelante este sueño. Bueno, señores vamos a ver qué dice el jurado. señoras y señores ha llegado el momento de saber cuál es la última pareja salvada esta noche por el jurado. Son las 12 menos 25 será Marcelo de Vélez y Christel Kutman será Verónica Barano y Jorge Tachomisqui será Gabriela Bo y Juan José Avila ahí están los tres coaches también esperando ansiosos este momento como toda la gente que está acá en el piso muchísima gente que ha venido hoy como ustedes en su casa también cómo va a llegar esta votación cómo llega también dividido está muy dividida y lamentablemente tuvo influencia en este resultado un trapié sufrido por una de las parejas bueno señoras y señores la quinta pareja salvada esta noche por el jurado de Bailando por un sueño la quinta pareja salvada por el jurado después ya va a decidir la gente decidís vos de tu casa donde estés quinta pareja salvada votación dividida es ya está tomada la decisión por el jurado la quinta y última pareja salvada es la de Marcelo y Cristian Marcelo De Vélez impresionante me sorprendió Marcelo De Vélez Cristian Coman están salvados Marcelo Marcelo De Vélez Cristian Coman salvado por el jurado ¡Vamos! 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 ¡Vamos Cristian! Felicitaciones quiero decirle que sorpresivo para mí es un parto esto es tremendo ¿no? es tremendo lo que se vive acá yo estoy me tiembla el cuerpo este es muy fuerte Marcelo no sé si yo te lo decía el otro día cuando lo veía en casa no entendía es una energía impresionante la que se vive acá las caras de todo el esfuerzo que se nota que pone el jurado para para ser justo justamente y además no hacer remar a ninguna pareja y cada vez el aspecto del afecto y el cariño que a medida que pasan las galas se va adquiriendo entre todos se hace más difícil ¿no? así que bueno muchísimas gracias y esperemos desatar los pies de una vez por todas felicitaciones Cristian ha sufrido mucho esta noche es difícil porque la verdad la gente quizás no sabe pero Marcelo llegó siendo una madera pero con tronco y ramas y de verdad se esfuerza muchísimo y lo más importante es que con mi coach y Marcelo tenemos un trío que yo creo que es insuperable nos lleva muy increíble y le ponemos el corazón a full así que yo creo que son los más valorables estos dos señores Rodrigo y Marcelo son los mejores y Marcelito Cabrera que además nos trata muy bien de que ensayamos gracias felicitación gracias Marcelo gracias Cristel señoras y señores ahora la decisión corre por cuenta de la gente todas son parejas muy queridas es muy triste para para pareja todos los martes pero bueno acá llegó el momento de definir por una o por otra pareja es la decisión de la gente si querés llamás por el asterisco 1303 y seguís las instrucciones y si no si querés que se quede Verónica Barano y Jorge Tajomisqui mandás la palabra baila pero al 13013 y si querés que se quede Gabriela Juan José Ávila mandás la palabra baila Gabri al 13013 en un ratito nada más vamos a saber cuál es la pareja que sigue y cuál la que se va del certamen señores fuerte el aplauso para las dos parejas y en un ratito sabremos quién se queda y quién se va de este certamen y lo que viene ahora va a ser espectacular que se preparen las chicas porque vienen los lentos se viene el adagio que es una pieza musical de tempo lento y en este ritmo se fusionan movimientos de la danza moderna la danza y el ballet se transmite la emoción de una canción con la expresión de la cara y el cuerpo creando un clima romántico música baladas de los 80 a los 90 nada más ya ganas salir a bailar señoras y señores presentamos el adagio con los lentos internacionales porque tenemos lentos internacionales y lentos latinos hoy son lentos internacionales señoras y señores nada más acá agarrá que tenga al lado y empezá a bailar lo que te toque no 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 hay problema agarrálo a carna un camionero que se yo muchacho que tal que osquero cual que agarrá vos agarrá señoras y señores nuestras chicas presentan en esta noche sensual el adagio atención se viene presentación de esta música espectacular ya que temas por dios vamos entrele vamos vamos chicas chicas ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, bueno! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso para la presentación! ¡Qué grande, mirá! ¡Qué lindo, lento, por Dios! ¡Sí! Muy bien, y uno de los grandes patinadores que hemos tenido en Patinando por un Sueño. ¡Señoras y señores, se viene el adagio! ¡Ah, no, 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 no! La música que viene. Estoy diciendo todo esto por la música, no por quién viene. ¡No, no, 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 no! No es que me tildé con lo que viene. Vamos a presentar a uno de los bombones supremos de este certamen. A ver. ¿Por quién? Lamentablemente se acaba de separar de su novio. ¿En serio? Y el flaco se puso celoso. Flaco, si la conociste en esto, no te puede ser nada. Poner celoso porque está en esto. Es mejor esto que una cosa. Esto, dejate de joder. Señores, vamos a presentar a esta rubia bombón. Hoy la vi en la previa que le estaban poniendo crema por todos lados. ¡Qué estaba al lado, eh! ¡Ay, Dios! Le va a dar un espasmo. O sea, a uno, es verdad, le empiezan a agarrar espasmos a uno cuando viene. O sea, por Dios. Va a bailar con el soñador que es de Capital Federal. Su sueño es ayudar a ampliar la fundación Apadea de Puerto Madryn que atiende a niños autistas. Y va a bailar con este bombón. Yo lo que les digo es, por favor, graben todo esto. Esto va a quedar en la historia de la televisión, ¿eh? Para todo lo que viene, estos lentos, van a hacer un tema hoy de Michael Bolton. ¡Wow! Me encantaba. A mí me decían, ¿cómo podés escuchar a Michael Bolton que es un grasa? Y yo me lo banco a Michael Bolton, es un grosso, más que grasa. ¡Qué barro, Michael Bolton! Un día desapareció, nunca más hablaron de Michael Bolton, pero a mí me encantaba. Me acuerdo que era artista de Sony, a mí me encantaba escuchar a Michael Bolton. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo? Bueno, señoras, señores, presentamos la primera pareja que va a bailar lento esta noche, que va a bailar el adagio de Capital Federal, el soñador, Joel Ledesma y la señorita Adabil Guerrero. ¡Vamos, Adabil! ¿Pero qué pasó? ¿Es un acto? ¡Ay, no, 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 me quiero morir en el cielo! Yo ya estoy en el cielo, ¿eh? Así vas a bailar. No, 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 señores, qué incómodo bailar así, chicos. ¿Cómo le va? Así bailando. ¿Cómo anda? ¡Qué lindo esto, por Dios! ¡Qué producción, no! ¡Qué producción! ¡Qué producción, pará! Es increíble, pero... ¡Gracias, San Pedro! ¡Increíble! ¡Gracias, Barba! ¡Es increíble lo que nos está mandando! Eso que todavía no viste el baile, todo lo que... ¡Ah, no van a bailar así! ¡Ah, no van a bailar así! Hay dos sorpresas en este baile, muy lindas. Pará, Barba se me va a parar el cuore, ¿eh? ¿Cuáles son las sorpresas? ¡Ah, no! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Ay, por Dios! No, no, no. ¿Querés... No sé, tengo ganas de qué sorpresa es, por Dios. ¿Que querés que abra alguna cajita, algo o no? No, no, no. Está, bueno, debajo de este... ¡Papelado ahí, eh! ¡Si se saque! Bueno. Y usted también... Bueno, a mí no me interesa tu sorpresa. Bueno. Señores, no, no, no. Yo quiero ver la sorpresa. Si vos llegás a pelar una sorpresa, me ofendo y me voy. ¡No! Bueno. ¿Cómo estamos para el adagio? Porque está todo el mundo hablando. ¿Cómo es el adagio este ritmo, por Dios? Todo. Chicas jóvenes que no han bailado lentos, ¿entendés? O sea, que son chicas que... ¡Punchi, punchi, punchi! Que no conocen lo que es ni el nombre del flaco. No tienen la idea de lo que era antes. Bailás, trabajás, estudiás. Venís siempre a este boliche, ¿entendés? Estas cosas. ¿De qué signo sos? Y suponiendo vos le querías meter la frase... ¡Mmm! Son muy perceptivas. Y así te dijera... ¡Pisis, Capricornio, Sagitario! La metías igual. ¡Ah! Las pisianas son muy sensibles. Y te enganchabas una capricorniana muy sensible también. Nos conocemos de otra vida. ¿Puedo contar una de las dos sorpresas que vas a tener en este adayo? Sí, contame. Una es que lo bailo en puntas de pie. ¡Ah, qué lindo! Se murió Marcelo, ¿eh? Lo baila en puntas de pie. ¡Ah, muy bien! ¿Qué sale eso, Marcelo? ¡Ah, mirá qué bárbaro! ¿Y la otra? Esa no es muy importante. Sí, está bien. Yo quiero ver la otra. Para mí la otra es la de verdad. Bueno, si lo baila en puntas de pie. ¿Esto, y? No, ¿cómo? Y hay que bailar en puntas de pie. Pero la otra. Yo ya sé por dónde venís. ¡Loca! ¿Vos se vuelve? ¿La otra? Ah, la otra ya la van a ver. Yo quiero esa. Yo quiero ver esa. No quiero ni mirar en los pies. O sea, no quiero mirar en los pies. Bueno. Señores, va a comenzar el adayo y acá... Yo no sé qué va a pasar, ¿eh? Van a hacer un tema... A mí me va a dar un paro. Agarrate, Catalina. Atención. Sí, no sé si se van a abrir. Ay, Dios. Van a hacer un tema de Michael Bolton. El tema se llama Cuando un hombre ama a una mujer. Horrible. Temazo. O sea, temazo. ¿Viste eso que hace? ¡Pac! La pones ahí, sin creírle. O sea, ¡tac! Señora y señor, uno de los temas que ganabas. Sonaba esto, metías el cabezazo y ya salían a bailar. Señoras y señores. Parece el vestido de Wanda Nara. Sí. No, no, no. Digo, ¿eh? Tenía como cinco metros de cola. Señores, se viene. A David Guerrero y yo le desmo. ¡Viene! No, no, pará, 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 pará. Pará, pará, pará. Les pido, por favor, chicos. Esperá, pará, 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 por favor. No. Chicos, chicos. Amonestalo a él. Ponéle amarilla. ¿Qué hace así? ¿Has sido el boliche? No, 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 en serio. Marcelo, ¿qué hace malo? Doctor Labonia. No, 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 pero pará. Si me están haciendo una joda, díganme, saluda a la cámara y digo, es una joda para Tinelli. Ah, no. Vos sos Tinelli. Vos sos Tinelli. Perdón, vos estás tan locos. O sea... No. Así nos bailábamos lentos nosotros. Pero yo esto lento, nunca fui en pelota a bailar lento. Chicos, o sea, se me va, me va, va a pasar la gente la tribuna para acá. Yo no puedo frenar a todos, muchachos. Los ferratos se quedó sin ti. O sea, chicos, no podemos seguir boludeando con el cha-cha-cha. Perdón, ¿no? ¿Qué hacemos bailando cha-cha-cha? Amonestalo a él, Marcelo. ¡Qué cuerpazo! Detiene por mí. Es muy fuerte. Mi abuelo está internado, Marcelo. ¡Bien! Chicos, ¿observaron que está en punta de pie? Sí, claro. ¿A dónde? ¿Quién, eh? Nada, nada, nada. Y vos querías que siga la chicholina. Adabel, me había olvidado preguntarte algo. ¿En qué obra estás actuando? Estoy con Miguel Ángel Cheruti y Carmen Barbieri haciendo Incomparable en el Teatro Premier. ¿Qué días están? De jueves a domingo. ¿El Teatro Premier dónde está? Hagamos la reserva. Corrientes y Montevideo. ¿Más cerca de Montevideo o más cerca del Álvaro Uruguay? Más cerca de Montevideo. Ah, perfecto. ¿Por qué está largo todo? Bueno. ¿Cómo nació en la carrera, prego? Claro. Te cuento un poco la historia. Díjese de corobar. ¿A qué edad comenzaste, Adabel, con todo esto? Bailar. Empecé a los ocho años bailando clásico. Bailar clásico con Niñakir Lezaga muchos años. La barra sufre, chicos. Hice comedia musical con Pepe Cibrián. Hice revista con el Negro Álvarez, con Jorge Corona, con Miguel Ángel Cheruti. Y el novio la dejó. Bueno, señores. No, yo creo que el novio, vos te consagraste, pero no puede dejar esto, hermano. No, chicos, si van a poner esto, ¿así es todo el atallio? No, listo, yo. ¿Qué va? Que venga el estortia con tu chido. No, no, yo quiero seguir atrás del mostrador, chicos. No, Marcio. Bueno, se viene el atallio. Yo quiero volver a las cámaras sorpresas. No, arranque con el puntaje. No, el oso Arturo no está. Se viene. Se viene Adabel Guerrero y yo en Ledesma. No, no, no. Muy guachos. Se viene cuando un hombre ama a una mujer. Yo se amo. Se viene el tema de Michael Bolton. Lo hacen Adabel Guerrero y yo en Ledesma. Música maestro. ¡Vamos! No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Bravo! ¡Bravo! Son! Son. Turn his back on his best friend if he'd burn her down. No, no. Well, this man loves you for one. ¡Eh! Son. Oh. ¡Suscríbete al canal! 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 la emoción que necesita un adayo que además de la técnica requiere otras cosas, de cualquier manera chicos, la pareja es estupenda pero esta noche para mi esta performance merece este puntal 8 señores, 12 hasta acá se mira el voto del señor Gerardo Sofobich a ver si coincido con Gerardo con esta empieza una ronda en la que vamos a tener oportunidad de ver la creatividad de los coaches fundamentalmente, porque como bien dice Moria el adayo es un tempo de manera que no hay auténticamente ningún canon así que estamos abiertos a recibir sorpresas, abiertos los cuatro a recibir sorpresas con esta actuación en especial me acordé de esas películas que uno lee elogios y que todo el mundo la elogia y te la recomiendan y no podés dejar de verla y vas al cine y decís era esto vendieron con la imagen con la presentación que es estupenda porque son una pareja fantástica en lo físico en lo estético vendieron algo impresionante y coincidimos los cuatro del jurado en un montón de imprecisiones ustedes están mucho más arriba de esas imprecisiones por supuesto que no esto no es condenatorio de todas maneras es una muy buena nota ocho señores 20 puntos para la primera pareja que nos impactó desde lo visual a mi me encantó y bueno pero el jurado es el que vota el baile 20 puntos para Adabel Guerrero quiero agradecer por favor si me permitís el trabajo de Mac Pio que fue todo este body paint Mac Pio te veía en la previa y cómo pasabas no me mata me mata un gran diseñador de cuerpos acá él te pintó cuando si no venís un día me llamás vos tenés mi teléfono dice que se va a ofrecer a enseñarte esta técnica de poner las piedritas sobre el cuerpo me encantaría pero cuando estés con ella me avisás y yo bajo no con otra perfecto y también también quiero agradecer el peinado de Dani Veiga que bueno me peina siempre y bueno quiero agradecer su trabajo porque es impecable muy bien ¿qué dices Jorge? le quería preguntar a la señora Guerrero señorita Guerrero si es cierto que le cayó muy mal que vaya a participar en el concurso Selena Rucci con quien trabaja en teatro y no se habla Selena Rucci quiero decirles que la ganadora de Bailando por un Sueño del año pasado va a reemplazar por lesión a Millie Stegman ayer lamentablemente terminó también lesionada Millie y hoy fue convocada Selena Rucci para este reemplazo que va a tener dos o tres semanas lesionada también Millie y la verdad le agradecemos mucho a Selena la verdad un lujo tenerla acá y ahora me entero que tan molesta acá si es que se llevan mal que no se hablan que usted sintió que ella se burlaba cosas así me costaban yo primero que no es que no me hablo me hablo con Selena perfectamente en el teatro está todo más que bien no somos amigas pero hola chau está todo bárbaro a mí me si en su momento me molestó un comentario que ella hizo burlón de mi operación que se dio a conocer y que bueno yo lo tomé con humor porque de pronto tampoco me puedo poner mal porque es peor los medios son peores cuando te pones mal entonces preferí tomarlo con humor con gracia ella tuvo quizás una opinión despectiva sobre mi problema mi tema y a mí me molestó pero me duró lo que me dura a mí un enojo una semana y ya está y está todo más que bien y no me molesta para nada que venga Selina a participar en el certamen para nada está bien a mí me han dicho que sí pero está bien ¿quién dijo que sí? porque la verdad que yo nunca dije que me molestó en el teatro gente del teatro que no es Carmen no, por favor perfecto no, no, no quiero aclarar y quede bien claro porque yo después tengo que ir al teatro a trabajar y no quiero tener ningún tipo de problemas que esto no es así es más me acabo de enterar que en la previa que ella va a trabajar acá o sea hace un par de horas nunca pude haber dicho nada en el teatro entonces no tengo ningún problema que venga Selina a trabajar en el certamen gracias Adabel espectacular gracias Joel señores 20 puntos para eso y una noche así para hacer las cuatro noches yo pido un día un día un día pido licencia acá por Dios ya ve como le digo la bonia haceme un certificado que estoy con gripe olvídate para quienes como para mí los perros son parte de los familias y con tiernito selección una deliciosa variedad de menúes elaborados con ingredientes 100% naturales y nutritivos hoy te presento menú carnes y vegetales para una nutrición completa y balanceada la carne es una fuente de proteínas y vitaminas y los vegetales como la zanahoria y la espinaca aportan hierro magnesio y zinc porque tu perro merece lo mejor comprarle tiernito selección mirá lo que son ¿qué dice? ah pensé que estaban en Brasil ¿cómo andan? es un regalo para Natalia la bailarina para Natalia se llama Bono ah para Nati ah perfecto ¿cómo se llama? Bono ¿y qué raza es? Maltés un Maltés vení para Nati entonces no le conseguimos novio pero le conseguimos un perro pero es un sueño ese Marcelo no es un perro divino este de regalo pues la otra vez se lo sacaron el anterior pues tenía dueño acá está vamos a ir regalándole un perrito a cada una de las chicas no, no, no todas tienen que recibir un perrito y si no otro tipo de mascotita que yo tengo también para ustedes señoras y señores hoy sabremos quién se va y quién se queda ¿querés que se quede Verónica Barano Jorge Tajomisky? mandá la palabra Baila Vero al 13-0-13 ¿querés que se quede Gabi Bo? Gabrila Bo hijo de José Ávila mandá la palabra Baila Gabi al 13-0-13 señoras y señores vamos a presentar la segunda pareja que viene uy terrible no, no todas son así no, por Dios tráeme la tosta señores no, no, no pará, pará no, no, no no, por Dios se viene no ¿va a venir ahora Jessica Siria o no? no, pero díganme pero avísenme antes de estas cosas chicos no, si puede coberné así así ves el usuario se te ve mal va a venir una de las mujeres más lindas de la Argentina y va a bailar con el soñador que es de Córdoba tiene 20 años su sueño es ayudar a Sandra que padece una enfermedad llamada penfigo vulgar que se manifiesta en la piel en forma de ampollas que dejan graves lesiones y va a bailar este adagio uy, el tema de Guam temazo, por Dios si lo habré bailado por Dios señores se viene la segunda pareja en este adagio no me podés hacer esto presentamos el soñador de Córdoba el señor Gabriel Luzandibaras y la señorita Jessica Jessica serio vamos Jessica vamos bravo bien 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 acá bien epa pensé que todos veníamos no como Dios nos trajo al mundo dije no bienvenida como le va bienvenido como andan bien muy felices a la gente como están todos toda la tribuna en la tribuna los muchachos están como locos allá venga los de Chicago también están con el Toto Fans Club que es eso con mis amigas está Andy Marianita atrás Gustavo Grisco de Lanús Anita Sirio Sirio la tribuna con todos que estamos todos locos estamos si arrancamos te digo una noche por Dios increíble a vos te dicen Toto los fines de semana cuando yo me voy les dejo el auto y dicen ay nos deja el Toto muy perfecto muy bien muy bien bueno y como estamos para esto muy bien muy bien la verdad que bien relajados como siempre ensayando mucho practicando pero muy contentos pero así van a bailar o sacan algo no 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 como lo anterior yo digo acá viene en todo pelan y pelamos todo vamos a estar listos entonces para este adagio el segundo de esta noche con un temazo de Guam que se llama murmullo descuidado nada nada lo que habré bailado este lento muy ganador en este lento este era un momento donde uno el viri viri cortito y ahí lo definía se viene murmullo descuidado de Guam lo va a hacer Jessica Sirio Gabriel Luzán de Ibar coreografía del señor Gastón Tabañuti música maestra pero vamos 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 Jessy eso qué bueno qué bueno qué bueno que bárbaro no no bueno qué bueno qué bueno qué bueno vamos vamos eso señores Jessica Sirio jóvenes los antivaras Cristian Dazio con esta música espectacular vamos a ver qué dice el jurado hay ahí casi en el final hay que tener cuidado acá todo va como despacito pero tiene un tempo difícil mirá ay Dios señores votación la señora Carmen Barbieri vamos buenas noches buenas noches Jessica buenas noches Gabriel buenas noches Gastón qué tal me encanta me encanta el Adayo a mí muy bien Gastón realmente muy linda coreografía pero hay que tener mucho cuidado en este tiempo que se baila en las bajadas de los trucos es tan peligroso yo sé que no tienen la cantidad de ensayos que me merece un Adayo la bajada de los trucos no se puede titubear ni siquiera temblar no hablo del último truco que tuvo un accidente no estuvo perfecto para mí la bajada de los trucos yo soy estoy muy exigente con esto así que para mí esta pareja me gustó mucho pero es este puntaje ahí está el voto secreto hasta acá venimos es ritmo difícil es lindo para escucharlo también es lindo verlo bailar pero complicado bailarlo votación del señor Jorge señorita Sirio señor Sandivaras creo que hicieron una lanza mórbida con ese Adayo lento sensual le vi a ella una cara no sé que era cara de goce o de dolor no era así como de Adayo de Adayo usted no porque es como una cara de tragedia que pone no sé me pareció dije será que le duele o que nada nada no sé fue las dos cosas por ahí es lo mismo en realidad es lo mismo o sea así es el dolor del placer es el dolor del placer está bien perfecto de todas maneras ya le digo me gustó pero vi un truco final fatal y cierta inseguridad de nosotros de todas maneras es un aprobado cuáteros señores cuáteros viene pareja la cosa oye votación de la señora Moria Casas mirá el cartel que allá dice Moria nos encanta como decís performance ay por favor gracias que divino no puedo creer que vengan con cartel este programa da para todo gracias muy amable amor Jessica Gabriel y Gastón mis queridos bueno este triunvirato con coach y pareja yo lo considero como así como arrasador pero que pasa con este tempo de la dayo es complicado es muy complicado porque yo siempre digo cuando los aceleres se ponen el stop ahí siempre le agregamos un plus a la pareja porque eso aumenta mi puntaje acá realmente chicos salvo los luqueados que están divinos y la pareja buena que es no me me volvieron a no sentí ninguna emoción y si siento como esfuerzo siento me proyectan una cosa de vacilación de inseguridad de no disfrute hasta altura del certamen esto es lo que yo recibo de ustedes tal vez ustedes lo hayan disfrutado muchísimo a mi no es esa la sensación que me dieron incluso los vi hasta frenados para la técnica que vos tenés Sirio te vi como frenadita no sé si las zapatillas de media punta o algo no vi que fluyan demasiado si me entendés no me transmitieron lo que yo esperaba ver de este trío que me deslumbra el cha 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 me pareció lejos lo mejor que he visto en años así que un placer como siempre verlos por esta forma para mí estuvo floja siete señores once hasta acá y se viene el voto del señor Gerardo Sofobis vamos Gerardo voy a empezar por Gastón hola Gastón hola Jessica hola Gerardo y Gabriel yo estaba al momento del accidente estaba haciendo un cálculo fundamental de que me había gustado muchísimo la primera mitad de la coreografía incluso un contrapunto con los cuerpos arqueados de los bailarines que era tan perfecto lo que lograron que me hubiera gustado aprovecharlo capitalizarlo más no sé si sabés a qué momento me refiero un contrapunto muy logrado muy bien hecho por los dos en ese momento estaba pensando en un 10 para la primera mitad un 8 para la segunda lo cual daba un promedio 9 pero evidentemente como pasó cuando evaluamos el duelo los accidentes en un final hay que evaluarlos porque es lo que corona una buena performance creo que a veces puede haber sido un error mío lo que pasa que tengo dos chicos que trabajan mucho conmigo y son muy buenos Gabriel es muy bueno y al momento de elegir algo elegir tantos elementos para agregar se ve que me equivoqué y puse demasiado quizás uno menos no hubiera sacrificado la performance me gustó armarlo y ellos me decían podemos más yo quería poner más pero bueno seguramente no se ensayo salía muy bien pero además como dijo Moria y creo que lo hicimos todos por el puntaje venían de hacer una de las mejores performances de todo el ciclo hasta ahora este es mi puntaje ahí está el voto 8 señores 19 para Jessica Ciri y Gabriel Sandivara gracias igual estoy muy pero muy agradecida de verdad y bueno quiero agradecer a los chicos de peluqueros contemporáneos a Liliana de Prestige y a todos mis amigos por haber venido hoy gracias 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 Gabriel señores fuerte el aplauso para ellos el instante y les digo que va a ser una votación mire sigan llamando mandando mensaje que texto verónica barano jorge tacomiqui querés que se queden mandá bailavero al 13-0-13 gabriel 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 13-0-13 va a ser durísima reñida la votación en el final y si no llamás al asterisco 13-0-13 y seguís las instrucciones señoras y señores vamos a presentar la tercera pareja de esta noche presentada por pulmo sanforte se vino el frío la tos y el catarrota con fuerte por eso ahora tenés pulmo sanforte un jarabe para la tos más fuerte que los jarabes comunes porque actúa más rápido y te permite volver a respirar con total libertad si los otros jarabes no te hacen nada probá por el nuevo pulmo sanforte se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza pulmo sanforte va a presentar la tercera pareja con una de las diosas de chile uy otra que viene no 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 lo que trajimos hoy en serio hoy trajimos la delantera hoy trajimos me ensegué vergeso y silbera todo señores una de las mujeres más lindas de chile y más famosas el soñador es de la plata tiene 26 años sus sueños colaborar con la construcción de las instalaciones de casa mano en montegrande y va a bailar este adagio con este bombonazo de chile mira martín kenita esto recién empieza carajo mira ahí los carteles witty kenita la plata por un sueño presentamos la tercera pareja de esta noche de la plata el señor martín wittencalf y la señorita kenita son los padrinos de la relación aquí de martín y con la soñadora de la tota ah con la soñadora son los padrinos y viene bien la relación con la soñadora de la tota muy bien virginia dobridge no si así es muy bien perfecto perfecto muy bien bueno estamos tenemos unas ganas de verla bailar esto kenita por dios ha habido bailes muy sensuales hoy al jurado no le cayeron muy bien es una noche complicada pero como estamos para este tema que van a ser un tema de laura branigan ay dios si no aquí a morir y bueno aprovecho de saludar al jurado hola como están al público a la gente de casa manu que nos acompaña siempre estamos aquí bailando por un sueño así que a todos los niñitos de casa manu un besito muy grande los voluntarios también son un ejemplo para todos nosotros la verdad ahí está toda la gente de casa manu algún pulpo argentino la ha atacado o no hay 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 uno que otro si si hay vacunantes los pulpos pero disfrútelo no se endurezca con el pulpo si todo bien todo bien oye a propósito la próxima semana cuando venga a bailar si es que sigo en competencia por supuesto si Dios quiere están que me contratan para una publicidad alfajores y me dijeron que tú te manejabas de forma espectacular yo después te muestro si olvídate yo sabé las cosas que me meto en la boca me metí me llegué a meter tres alfajores después te lo muestro la próxima semana si me puedes explicar cómo se hace y así como sabe por dónde viene la cosa perfecto bueno señores vamos a tener que laburar ahí bueno señores señores se mire cuando es un pedido no se le puede decir que no a una amiga señores se mire querida la reina Martin Wittencamp es el último atajo de esta noche van a ser el poder del amor de Laura Brannigan que temazo que lindo es tema te juro me da ganas de ir a bailar que se yo a Juan de los Palotes si mire querida la reina Martin Wittencamp música maíz pero vamos vamos que linda wow in the morning wow que se puede ver y feel each book you make que lindo ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Oh, jeez, jeez. Oh, jeez. No, no, no. Espectacular, señores. Qué lindo el rey de Martín que tenga. Increíble. Jorgelina, la coach. No, no, no. Se le está desarmando aquí. No, se les afaga. Yo, por Dios, piden, digan las chicas. Yo después quiero hacer la carretilla. No, 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 no. Vos no. No, no, no. La carretilla. ¿Sabés lo que es la carretilla? No, no. Arrancá con el alfajor, mejor. Nada, nada. No, no. Quedate con los alfajores. En casa, sí. Me lo trae, aparte de la carretilla. La carretilla me encanta. A ver, para llegar al alfajor arranquemos por la carretilla. Y ahí, claro, vamos chicos. O sea, ¿cómo lo vieron? Espectacular. Llenale la carretilla al alfajor. Ay, Dios. Bueno, señores, vamos a ver el puntaje para Kenita, la reina de Martín. No, no, no. En serio, avísenme con tiempo estas cosas, chicos, de estos eventos. Bueno, vamos a ver la votación de la señora Carmen Marriere. Todos muy atentos esta noche. Buenas noches, Kenita. Buenas noches, Martín. Buenas noches, Jorgelina. Los felicito a los tres. En equipo han trabajado, maravilloso. Me encantó. Me gustó. Kenita, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. No hubo, quizás no hubo grande técnica, no hubo gran jeté, ni puesté, no sé qué, pero me encantó. Me gustó. Después van a saber. Ahí está el voto secreto de la señora Carmen Marriere. Votación del señor Jorgel Afonso. Sí, vamos, Jorgel. Señora Raín, señor Wattenkamp. El adagio tiene en su lento, en su lentitud, 60 a 76 pulsaciones por minuto. Esos latidos del corazón. Y ustedes bailaron al compás del corazón. Creo que se buscaron. ¿Quieres sentir el corazón? Mirá. No, me va a ver. A ver. Por favor. El micrófono. Pará, me lo hacés tan rápido que no sentí nada. A ver, pará, pará, porque voy a contar hasta 70. No. Uno. Pero mira que tenemos... Pará, pará, pará. Uno. Termina el programa. La breve. Dos. Ah, está muy despacito. En inglés también. Pero Marcin lo doy. Dos y medio. Es un corazón que va... Dos, tres, cuatro. Así bailaron. Se buscaron. Se persiguieron láguidamente. Se olieron. Se... Estuvieron muy a tono. Muy al compás. Y muy felinos. Para mí es un... Nada, nada, nada. ¡Siete! Explosión de la gente que la tribuna de Casa Amaro. La gente al magro. Mirá con las banderas. Felicitan ahí a Holly, la coach. Excelente puntaje. Siete hasta acá. Y se viene el voto de la señora Mori a casa. Nada, nada. Es increíble. Kenita, Martín y Jorgelina, muy bienvenidos a la pista. Bueno, Kenita, quiero saludar en tu nombre al pueblo chileno al cual adoro. Linda, muchas gracias. Es maravilloso. Te quiero mucho a ti. Yo sé, mi amor, pero adoro ese país. Quiero decirles que apareció el adayo. Bueno. Que todos queríamos ver. Me transmitieron todo lo que necesito ver en un adayo. Me transmitieron la sensualidad, lo hot, pero refinado, elegante, sensual, equilibrado. Me dieron sensación de vuelo, me dieron sensación de hacer el amor, de tener una previa fantástica. Me dieron lo que yo necesito ver, el romanticismo. Estuvo todo fantástico. Ustedes saben que cuando viene una nota muy buena, yo hago esto. ¡Dios! ¡Vamos todavía, señores! ¡Excelente! ¡Vamos todavía! ¡Felicitación! Estoy feliz. La verdad es que es mi primer 10. Gracias, Moriá. Es mi primer 10 desde que estoy en el concurso y además que me costó volver después de la lesión. Así que estoy feliz. Un millón de gracias. Señores, 17 hasta que se viene el voto del señor Gerardo Sopo. ¡Vamos, Gerardo! Voy a ser muy breve porque coincidimos en que creo que la coreografía de Jorge Dina fue lo más parecido a lo que los cuatro miembros del jurado imaginamos como el adayo. Y la realización absolutamente impecable. ¡Dios! ¡Felicitación! ¡Excelente! ¡Puntaje perfecto de esta noche! ¡Para querida la reina y para el hijo de Tengao! Estoy demasiado contenta. Te lo juro un millón de gracias al jurado. Un besito muy grande a Holly. Y la verdad es que está ahí con mucha paciencia. Ahí tratando de enseñarnos a toda la gente de Casamano, a todo el público. Un millón de gracias a toda la Argentina en realidad. Estoy feliz. Me de los alfajores, ¿ah? Te debo los alfajores y los vamos a subir arriba de la carretilla, ¿ah? Ojalá que le pusimos tanto color, tanta pasión, que ojalá que Martín no tenga problemas con su novia, con su polola, como decimos nosotros. No, no. Es todo una ficción. ¡Qué bonita! Vos sabés que todo lo que hacemos acá es todo de ficción. Sí. Sí, todo para el espectáculo. Ok. Muy bien. ¿Me des el alfajor la próxima semana? Bueno, estás insistente, sí. Vamos a esperar. Yo te quiero decir que yo, tres son los alfajores. Gracias. Ya, yo te voy a copiar, tú me tienes que enseñar y yo lo hago. Dale. Sí, sí, perfecto. Ya se va a dos, pero estoy bien. Ay, qué nita, qué nita. Gracias, gracias, qué nita. Lo que es saber con quién hay que tener confianza. Gracias, Martín, perfecto. Bueno, señoras y señores, puntaje de Alparacarita Larregui y Martín Huitica. Señoras y señores, ahora sí viene el momento de la definición. Señores, un momento muy difícil, viene muy pareja la definición, se va a definir por muy pocos votos. Por favor, que ingresen las dos parejas sentenciadas. Verónica Barano, Jorge Tajo Minsky, Gabriela Bo, Juan José Ávila. Señores, vamos a saber cuál es la definición esta noche. Vos decidís cuál es la pareja que sigue en el certamen. ¿Quieren decir algo? Ahí tienen la cámara. ¿Alguno quiere hablar? No. ¿Gaby? Yo solamente quiero agradecer a toda la gente de la Fundación APB que confió en nosotros desde el primer momento. Le quiero agradecer a vos, Marcelo, por darme la oportunidad. Hace cuatro años atrás, cuando no tenía vida prácticamente, fuiste vos el que me abriste las puertas de este país. Con el trabajo que me diste y hoy vuelvo de tu mano, digamos, estoy súper emocionada. Y realmente no me gustaría decir nada a favor nuestro porque yo, a ver, la aprendí a querer tanto. Y no quiero perjudicarla de ninguna manera, sinceramente. Creo que nos merecemos todos estar acá. Los dos sueños son súper importantes. Y solamente me queda decir gracias en nombre de la Fundación. Y lo bueno, bueno, por más de que nos vayamos... Por más de que nos vayamos, Marce. Aunque nos vayamos, yo siempre digo que hay que aprender de lo malo y, bueno, que haya servido por lo menos para difundir cuál es la necesidad de APB y que se pueda cumplir de otra manera. Mira, nosotros vamos a seguir trabajando por este sueño más allá del programa. Igualmente, quiero agradecerte a vos, al jurado también, por sus palabras. La verdad que a mí me sirve, me sirvió un montón tener, verdad, a ustedes que son gente súper talentosa, gente con experiencia, gente que son los mejores. Por algo, Marce los eligió, ustedes están en el programa número uno. Y te digo, sinceramente, y quiero recalcar de nuevo que me voy con una persona increíble y que me voy feliz de la vida. Si es que nos toca irnos, me voy súper feliz de la vida. Te agradezco un montón. Gracias, Marce. Gracias, Marce. Señoras y señores, se amasa el asterisco 13-0-13, seguí las instrucciones. Si querés que se quede Vero, Banano y Jorge Tacomix y mandás baila Vero al 13-0-13. Si querés que se quede Gaby, voy Juan José Ávila, mandás baila Gaby al 13-0-13. Vamos a la pausa y después de la pausa, aquí tenemos la definición. Dale, vamos a la pausa. Y se viene el cierre del programa. Vamos a la pausa, ya volvemos, dale. Enseguida seguimos con más de Showmatch. Seguimos con más Showmatch. Señoras y señores, ha llegado el momento en que definimos quién sigue y quién no. Gracias City Taxi, al taxi más seguro. Gracias a Fravga, que le regala el Club Estrada, al Macro, que son otros invitados del día de hoy. Un televisor LSD Sancho. Es la votación más pareja en la historia de este Bailando por un Sueño 2008. Escribano, muchísimas gracias. Las coach ya me dan pena ahí las dos sufriendo, Verónica y Agustina. Voy a ver, venía, fue toda la votación 52-51. 52, 51-48, 51-49. Voy a ver cómo ha dado, cambiaba en un momento uno arriba, el otro. No, fue increíble ver esto. La definición... No, 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 impresionante. 50.7 Contra 49.3 Señoras y señores, con el 50.7 de los votos. Muchísimas gracias a toda la gente que votó. Con el 50.7 de los votos. Siguen Bailando por un Sueño. Se transforman en la pareja número 25 que pasa a esta final. Siguen Bailando por un Sueño. Elección de la gente. Verónica Barana, Jorge Tajo Miki. Verónica Barana, Jorge Tajo Miki. Sigue Bailando por un Sueño. Sigue Bailando por un Sueño. Un gran aplauso a Gabriel, a vos. Y gracias a la gente, a Pebi también. Ojalá que se pueda conseguir la casa propia para Pebi. Que atiende a chicos con milomilingocele. Enfermedad que genera discapacidades motrices intelectuales. Gracias, Gabi, por haber estado en Sardámen. Gracias, Marce. Me voy súper contenta. Te agradezco. Hay muchísima gente que quisiera estar en otro lugar y nos tocó a nosotros. Estar acá y tener esta oportunidad para mí es súper importante. Te agradezco infinitamente a través tuyo, a toda la gente de Ideas del Sur. A la gente de maquillaje, pelo, vestuario, al chato, a Febe, a todo el jurado. Y a toda la gente que llamó, que votó, que es súper importante. Casi no hubo diferencia. A la gente de Pebi, saben, que cuentan con nosotros y que vamos a seguir por este sueño. Y sabes que me pone contenta irme tan bien y no haberme ido, viste, enojada ni nada. Me voy recontenta y me tocó perder ante una persona increíble, la verdad. Así que te agradezco montonamos por todo, Marce. ¡Arriba, Gaby! ¡Felicitaciones! ¡Vamos, Juanjo! ¡Vamos, eh! ¡Bien igual, Gaby! ¡Felicitaciones a los dos! ¡Siguen bailando por un sueño! Voy a decir algo. Fui papá hace una semana, así que, bueno... ¡Papá! ¡Felicitación! Y bueno, ya te voy a ir a conocer pronto, hija. Te quiero mucho. ¡Felicitaciones! ¡Siguen bailando por un sueño! ¡Virónica Barano, Jorge Tajo Miqui! ¡El aplauso también! ¡Para Gabriel Aboy, Juan José Ávila! Señores, nada más. Gracias, Sunset. Adela Casa por los muebles. Gracias, Etiqueta Negra por vestirme. El jueves, una hora de programa. Porque después tenemos socios aquí en la pantalla de Canal 10. Nada más. ¡Que tengan una lindísima noche! Muchísimas gracias, señora Carmen Marvieri. Muchísimas gracias, señor Jorge Lafauzzi. Muchísimas gracias, señora Moni Agassan. Y muchísimas gracias, señor Gerardo Sofobich. Gracias a usted por la compañía y el apoyo de siempre. Mañana, Boca Fluminense, aquí en la pantalla de Canal 13. Nada más. Que tengan una linda noche. Los quiero mucho. ¡Chau! ¡Hasta el jueves! ¡Chau, chau, 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 chau! ¡Chau!